Trabajadores municipales adscritos a limpieza viaria siguen con las labores incluidas en el plan especial de desinfección puesto en marcha por el ayuntamiento durante el estado de alarma por el coronavirus. Aunque esta labor se realiza en todo el municipio a diario, durante la jornada de este jueves algunos equipos se han trasladado a San Roque y a la estación para intensificar los trabajos en estas zonas. En el casco la labor se ha centrado especialmente en el mercado municipal Diego Ponce a la entrada y en la fachada del mismo donde se ha empleado una cuba con manguera cargada con el líquido desinfectante. También se ha trabajado en el perímetro y en otras partes de la barriada de los olivillos especialmente donde hay comercios de alimentación. En la estación de San Roque también se ha empleado mangueras a presión con cloro diluido. Durante la jornada se ha incidido especialmente en algunos comercios y locales a la entrada de la pólvora entre estación y Taraguilla donde se ha profundizado la limpieza y desinfección en la fachada y entrada de la policía local de la zona y en la alcaldía de estación Taraguilla y Miraflores. Durante esta campaña se cuenta con ayuda externa de algunas personas que bien han aportado maquinaria para intensificar la labor de desinfección o se han presentado como voluntarios para ayudar a los trabajadores adscritos a este plan especial. Por otro lado y paralelo a los trabajos que realiza el ayuntamiento, Santa María Polo sigue adelante con labores de desinfección en la zona de Guadiaro con medios propios. Para ello utiliza dos cubas con productos aportados por el propio consistorio. La desinfección y limpieza se realiza mientras dure el estado de alarma por farmacias, centros de salud, residencias de mayores, lugares públicos, comercios de alimentación, calzadas, aceras y espacios abiertos. Esta labor la realizan 25 operarios con la ayuda de personal voluntario y con la coordinación del teniente de alcalde de limpieza viaria Juan Serván. Este plan especial durará en San Roque mientras el país se encuentre en estado de alarma por el COVID-19. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisiona la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.